Hola, el día de hoy explicaré el siguiente tutorial sobre la herramienta Prezi. Para comenzar nos vamos a la barra de búsqueda y colocamos el nombre de Prezi. Seleccionamos la primera opción. A continuación nos cargará la pantalla general de la aplicación. En este caso yo les recomendaría trabajar a partir de una plantilla. Vamos a seleccionar la primera opción. Y podremos visualizar todas las plantillas con las que cuenta. Sin embargo, si es que no se presta al contenido que yo deseo trabajar, también puedo trabajar desde cero. Para el ejemplo de hoy, trabajaremos con una plantilla relacionada a educación. Nos vamos desplazando, verificando cada una de las plantillas. Y en este caso voy a seleccionar la de aquí. Si yo deseo verificar la plantilla antes de empezar a completar mi contenido, puedo desplazarme a través de ella con esta flechita. Una vez que me parece adecuada, simplemente selecciono usa esa plantilla. Coloco el nombre de mi Prezi, que le voy a poner mi primer Prezi. Y aquí selecciono con quien deseo compartir esa presentación. Si deseo compartirlo con algunas personas o con cualquiera en la web. Yo voy a seleccionar cualquiera en la web. Y presiono Continuar. Esperamos unos segundos a que cargue. Bien. En el lado izquierdo, tendremos la posibilidad de realizar todos los apartados con los que podemos interactuar. En la parte superior, tendremos el estilo, insertar y la posibilidad de compartir. Y en el lado derecho, tendremos la posibilidad de cambiar el fondo, si deseamos, a partir de alguna imagen que tengamos en la computadora o alguna imagen en la web. Vamos con la primera parte. Coloquemos el nombre de nuestra presentación. Hoy día vamos a trabajar con el tema de navegadores web. Si yo visualizo un contenido que no me es útil, puedo eliminarlo con la tecla de suprimir. Y puedo iniciar el llenado de mi contenido. Voy a copiar un contenido de la web. Fin es de mostrarles cómo quedaría mientras voy editando. Voy acomodando el texto. Si yo encuentro algún texto que no me sirve o que de repente no voy a hacer uso, nuevamente suprimir. Si considero que es adecuado, nuevamente puedo acercarme y alejarme con la rueda del ratón para poder visualizar cómo es que va a quedar finalmente mi trabajo. Nuevamente aquí tenemos otro apartado para completar texto. Yo, por ejemplo, voy a copiar el texto que estoy jalando desde esta página web. Copio y pego. Nuevamente aquí tengo un apartado que no voy a utilizar. Presiono la tecla de suprimir y lo de aquí lo centro. Si es que yo necesitara que este texto fuese más grande o más pequeño, puedo darle más tamaño en la parte superior para reducir el tamaño o para aumentar el tamaño. Si deseo que esté en negrita o algún otro efecto que desea darle. Por ejemplo, si yo deseo insertar alguna imagen, me voy a la parte superior donde dice Insertar. Selecciono Imagen. Y agregar desde mi biblioteca. Tengo Subir Imagen. Y tengo una imagen desde la web. Voy a subir una imagen. En este caso voy a subirla del navegador Google Chrome. Si yo veo que la imagen es adecuada, la arrastro donde yo voy a necesitarla. Por ejemplo, aquí. Nuevamente necesito otra imagen de Mozilla. En este caso. Veo que es adecuada, nuevamente la arrastro. Y una tercera imagen, en este caso, de Microsoft Edge. Si considero que es adecuada, la arrastro y se ubica en la posición adecuada. A continuación, nuevamente, me voy dándole doble clic. Y en este caso, puedo ir colocando según considere el contenido. Por ejemplo, en este caso, le vamos a colocar el nombre. Bien. Terminé de completar y me alejo nuevamente para ver el contenido del punto número 2. Le doy doble clic. Se acerca y este logotipo lo puedo mover a un costado para colocar aquí el nombre del navegador. En este caso es Mozilla Firefox. Bien. Nuevamente me alejo y finalmente tenemos el punto 3. Tenemos a Microsoft Edge. Perfecto. Ya tengo hasta el punto número 2. Ahora me voy al punto 3. Verifico si hay algún contenido más que yo considere que debo completar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera colocar un poco más de información, puedo copiar ese contenido, colocarlo aquí. Y una pequeña descripción que podría copiarla a partir de aquí. Nuevamente, si yo deseo modificar el tamaño del texto, lo voy reduciendo. Si me falta una letra es simplemente agregar. Y si aquí observo íconos y me sirven, los puedo mantener. De lo contrario, también podría eliminarlos. En este caso, el de Facebook no me es útil en esta presentación. Este ícono de finanzas tampoco. Este ícono de sonido tampoco. Y podría mantener ese ícono que hace referencia a la web. Bien. Nos vamos al cuarto punto. Nuevamente aquí. Vamos a colocar una pequeña descripción. Con un texto. Y copiamos hasta aquí. Ya que este texto es un poco grande, tenemos que acomodar la caja de texto para que pueda encajar dentro del círculo. Y queda así. Muy bien. Ya vamos llegando casi al final. Y aquí podemos colocar alguna preguntita. Si yo considero que este texto tampoco es adecuado, o si no deseo colocar más información aquí, nuevamente, suprimir. Si veo que este gráfico es adecuado, o quiero cambiarle el tamaño, lo puedo hacer a través de los nodos que se encuentran en las esquinas. Nuevamente me alejo, y llego al sexto punto. Y aquí puedo dar las gracias. Bien. Una vez que llegué hasta esta parte, puedo colocar presentar. Podré ver cómo es que queda mi archivo final. Lo desplazamos hasta el principio, y verificamos cómo queda punto a punto. Voy revisando uno por uno, haciendo seguimiento al contenido que fui completando. Y si todo es adecuado. Incluso si deseo, puedo ir incorporando alguna imagen, o mejorando alguno de los textos que ya tenía incorporado. Finalmente, muchísimas gracias. 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 Gracias.